El cielo, paraíso donde reside Dios, los ángeles y los bienaventurados, Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor, quiera el cielo redentor, que tú, sin igual, tú, como criatura del alma del Creador, tenga aventura, éxito y prosperidad en la vida ejemplar. Y si ese benigno cielo en la interioridad tiene su respectiva sucursal, el suelo firme, por ejemplo, la singularidad de un centro urbano bajado de allá, que es esa bella, muy bella urbe. Entonces, de esta manera, esa ciudad a la vanguardia, viene siendo la capital, por ende Bogotá, situada en la cordillera oriental, al pie de los cerros, Montserrat y Guadalupe. Ahora bien, porque el cielo tiene su sucursal en el planeta, brillante, esplendorosa, inmejorable y por excelencia acogedora, como atributo inexorable, que viene siendo la capital, en consecuencia Bogotá, por lo tanto, Bogotá, ahí, y qué preciosidad, y qué preciosidad, hombre, ciudad de un paradisiaco, amplio espectro, climatológico. Gema en la variedad, suma en la diversidad, agradable, como en un macizo multicolor de rosa, de exquisito aroma. Perdón del follaje de arbustos y árboles, perdón del follaje de arbustos y árboles, profusión armónica del césped, sobre la prodigiosa superficie placentera terrestre. Sus hembras, mujeres, salud, trans, emprendedoras, valiosas, valientes, valerosas, más bellas y lindas del Orbé. Joyas guarnecidas de piedras finas, joyas guarnecidas de piedras finas. Así, de este modo, la invita a la ciudad, así, de este modo, la invita a la ciudad. Actual hoy, una vez más, aquí, en el poema de este afable discurrir. Palabras menos palabras, ay, palabras menos palabras, ay, hombre, Bogotá, la sucursal del cielo.